Cuéntenme, ¿estuvieron nadando? ¿Ustedes les tocó natación hoy? Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo saben nadar o están aprendiendo? Sí, sí sabemos nadar ¿Y es muy difícil? ¿Qué es lo que hacen en la pileta, por ejemplo? Eso quiero saber Hacemos pecho, croroll, espalda ¿Qué es lo más difícil? Espalda ¿Espalda es más difícil que pecho? ¿Les parece más difícil? Sí Y vi que también, como me contaban, hacen patada ¿Y también aprenden a tirarse? Sí ¿De cabeza? Sí ¿Y los chicos cómo se portan acá en la colonia? Más o menos ¿Más o menos? Sí ¿Y los profes son buenos? Sí ¿Y ahora ustedes qué se van a hacer, por ejemplo? Vamos a merendar y a comer algo A merendar y a jugar Bien, ¿y le quieren mandar un saludo a alguien? Sí, yo, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a toda mi familia Yo a mi familia, a mis amigos Sí, yo a mi familia Yo a mi familia Antonio, ¿cuántos años tenés vos? ¿Tres? Sí ¿Y qué estás haciendo acá con las chicas en la colonia? Están... Están jugando en el arenero Sí ¿Y te gusta vos? Sí ¿Qué hiciste? Un castillito, contame, ¿qué estuviste haciendo? Estaba jugando con rocker ¿Y te gusta meterte a la pile? Sí ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Estar en el agua o acá en la arena? Estar en el agua ¿Le querés mandar un saludo a alguien? A Emilio Bueno, mandale ahí un besito, mirá Ahí Rafaela, ¿cuántos años tenés? ¿Cinco? ¿Y tenés muchos amiguitos acá en la colonia? Sí ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Este es para la pile ¿Por eso tenés la malla puesta? Sí ¿Y te levantás muy temprano? Sí ¿Y no te molesta levantarte temprano o sos medio difícil? Es medio difícil Es medio difícil, ¿no? Sí ¿Y cómo te portás? ¿Las profes son buenas o te tienen que retar a veces? Me tienen que retar ¿A veces te tienen que retar? Pero son buenas Sí ¿Querés mandar un saludo a tu mamá, a tu papá, a alguien? Sí ¿A quién le mandás? Mamá María Pía, ¿vos cuántos años tenés? Muchos ¿Muchos años tenés? ¿Sos más grande que los otros? Sí Y contame, ¿te portás bien? ¿O más o menos? Yo también Bien ¿Y quién es tu mejor amiga acá en la colonia? Amalia y Nina ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? ¿Estar acá en la arena o estás esperando para irte a la pile? Estoy esperando y en la arena ¿Y venís todos los días? Bueno, le mandás un saludo a alguien si querés Yo te dejo que le mandes A mi mamá creo